Esto pasó en Radio Noticias. La verdad que sorprende, hoy cuando me entero de esos comunicados que mandó Roxana Cavalín y Matías Porta, porque, bueno, ellos me conocen ya de hace tiempo que venimos trabajando juntos en la Jefatura Distrital, con Roxana, de ella que estaba en otro cargo, en Política Socioeducativa, Matías, desde que comenzó como consejero escolar, y saben muy bien cómo me manejo y de qué forma trabajo, por eso es que me sorprende esta situación de ellos, que, bueno, lo aclaramos, no tengo el más mínimo inconveniente, y además de hablarlo con ellos, ¿no? Nosotros, cuando terminamos el receso, veníamos, el sistema educativo tiene dos objetivos fundamentales en este contexto que estamos viviendo. Uno que es el SAE, el Servicio Alimentario Escolar, que pertenece al Consejo Escolar, y otro es la continuidad pedagógica, que es exclusivo de la Jefatura Distrital, el trabajo de las escuelas con los alumnos, para transmitirle la continuidad de las clases a través de distintas posibilidades de conexión o de cuadernillos que entrega la provincia. En este contexto nosotros nos acoplamos, digamos, lo que es el SAE y entregamos los cuadernillos a aquellas familias que no tienen posibilidad de conectividad, y organizamos junto con la familia el darle y el recibir los cuadernillos. Bueno, había algunas situaciones, es mucho lo que se hace en el distrito, Carlos, se entregan 9.000 bolsones mensuales, hay que armarlos, hay que distribuirlos, y después las escuelas se tienen que encargar de entregárselo a la familia. Esto es un trabajo en conjunto que se hace entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de la Costa, porque también aporta mucho, ayuda, sobre todo con los camiones para transportar los bolsones de mercadería hasta las escuelas, y después si las escuelas se entregan a la familia. Entonces, uno se fue con la idea de que quizás si esto iba bien, después del receso esto se terminaba y recomenzábamos las clases. Bueno, nos encontramos en el mismo contexto, tenemos que continuar con la entrega de bolsones de mercadería y con la continuidad pedagógica. Entonces, yo lo que le pedí, y puse a disposición de la Presidenta del Consejo Escolar, hacer una reunión con los inspectores, con, digamos, todos los directivos de los distintos niveles educativos, para que entre todos podamos acordar algunas diferencias que teníamos, ¿sí? Sobre todo en cuanto a la logística, a la llegada de la mercadería. Entonces, bueno, hablé con Amancay, me dijo que sí, que le parecía lógico, y ayer estuvimos por etapa, porque son muchos los niveles educativos, ¿no? Tenemos el nivel inicial con los inspectores y todos los directivos, hicimos la reunión ayer a la mañana, después lo hicimos con todas las primarias, y por último con las secundarias. De Consejo Escolar entró Amancay, a la reunión, y el que es la Presidenta y el Vicepresidente Mariano Fonticelli. Yo también invité a la Municipalidad, yo no invito en este caso con nombre y apellido, invité a la Municipalidad porque ellos son partes de todo este protocolo, y bueno, para que entre todos podamos acordar estas diferencias que había. Bueno, estuvimos todo el día reunidos, por suerte se acordaron muchas cosas, y por eso también da un poquito de cosa leer estos comunicados cuando uno intenta hacerlo mejor para el trabajo de los docentes, el cuidado de la familia, de los docentes, y el personal no docente que tiene que ir a trabajar ahora a las escuelas, ¿no? Y hay una diferencia. Entonces, vos sabés, Carlos, que nosotros tenemos las reuniones por resolución, que son las reuniones de UEGD, Unión Educativa de Gestión Distrital, que ahí participa Consejo Escolar, los gremios, inspectores, jefatura distrital, y demás organismos, depende de la temática que se trate. La convocatoria sale de jefatura, y ahí sí sale específicamente, sabiendo el Consejo Escolar, que sí o sí tiene que entrar uno de cada bloque. Uno de cada bloque. Es por resolución lo que dice la UEGD. En este caso, con hablar con la Presidenta, a mí ya está, que esté la Presidenta a mí me alcanzó, por eso no es algo que se hace muy, digamos, una convocatoria formal con una resolución, sino que se organizó una mesa de trabajo por Zoom para acordar alguna diferencia, y eso fue todo. Bueno, y sí, porque de acuerdo del punto de vista de la oposición, digamos como que todo funcionaba bastante bien y aceitadamente, en la previa a las vacaciones de invierno. ¿Qué cosas eran las que había que pulir para encontrar esta nueva metodología? Con respecto a nosotros, lo que acá, esto sale de Consejo Escolar, acá las mercaderías llegaban de, esto te lo tienen que explicar bien, digamos lo que son los consejeros escolares, ¿no? Las mercaderías llegaban de proveedores de Buenos Aires, iban a los polideportivos municipales, y al polideportivo que está al lado de la técnica, tenían varios lugares donde se armaban todos los bolsones de mercadería, con personal, ya sea docente, con personal que se acercaba a colaborar, ¿sí? Personal de Piedas, que eran docentes que fueron designados este año, que no tenían trabajo, tanto auxiliares como docentes. Y la verdad que después de una reunión que tuvieron los consejeros con el Comité Epidemiológico, le aconsejaron que traten de no venir tanto, digamos, camiones de mercadería de afuera, que traten de resolverlo acá, que no pase por tantas manos, digamos, el armado de esta mercadería, y que se traten de evitar esta cantidad masiva de gente, que eran entre 60 y 80 personas, en cada polideportivo, para armar todos los bolsones. Entonces, Consejo Escolar, en este caso nos informa a nosotros, que iba a tener otra metodología para esta parte del año, que es directamente con menos proveedores y llevar lo que sería la mercadería de acuerdo a la cantidad a cada institución educativa. Entonces, las escuelas, ¿qué tenían que hacer? Recibir la mercadería, hacer en conjunto con la municipalidad la desinfección, y después sí, a partir de ahí, lo que tienen que hacer el sistema educativo, cada escuela, es el armado de su propio pedido de bolsones de mercadería, y después, en la logística, convocar a la familia para entregar. Ese fue el cambio que nos dice el Consejo Escolar, que va a ser para esta parte del año, y que yo tengo entendido que los consejeros Anto Matías, como Roxana, no acuerdan con este cambio. Ahora bien, a nosotros nos informan que ya esto es así, nosotros no participamos en eso. Por lo tanto, informamos a nuestras escuelas cómo va a ser, y tratamos de definir algunas situaciones que más que nada tienen que ver con el horario de la llegada de los camiones, que traigan todos los elementos de cuidado personal y de higiene, que se garantice, que se respete los horarios, que no falte nada. Bueno, son pequeñas situaciones que van en cada una de las instituciones, o el número de bolsones de mercadería, que quizás una escuela pidió un número y se le entregó otro, entonces que no vuelva a pasar eso, porque por ahí tenemos familias que se quedaron sin los bolsones, si hay que esperar a pedir los bolsones sobrantes o 15 días para que se vuelvan a entregar, entonces tratamos de reunirnos para definir, digamos, esas situaciones con lo que respecta al sistema educativo. Ahora, la decisión de cambiar esta metodología estaba resuelta por consejo escolar, tengo entendido que tanto Matías como Roxana no estaban de acuerdo, pero es lo que se va a implementar a partir de esta semana. Por eso yo, la urgencia de la reunión de hacerlo antes de ya la entrega de mercadería de esta semana. Somos Radio Noticias.